Para el adecuado manejo de desechos se está analizando el reglamento que existe, pero a criterio de las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, es poco aplicable en Guatemala. Según el Gabinete Específico del Agua, una parte de la contaminación de nuestros ríos y lagos viene de la basura. Aproximadamente la mitad de los desechos del país no se recoge y el 40% se quema. Desde el Ministerio de Ambiente se está analizando el reglamento para la gestión de desechos, para que la población y los gobiernos locales puedan cumplirlo. Los reglamentos en el Ministerio de Ambiente están hechos desde el escritorio, no están hechos poniéndose las botas de los territorios en condiciones en las cuales se están realmente reconociendo las condiciones de los alcaldes. Entonces, concretamente el acuerdo gubernativo 164-2001 de desechos sólidos, déjenme decirles que tiene una normativa muy poco aplicable a Guatemala, muy estricta, yo diría que es una normativa que en el 95% no se está cumpliendo porque no parte de reconocer las condiciones de los gobiernos municipales que son los que tienen que aplicarla, porque ellos tienen la obligación de recolectar y darle un buen manejo a la basura. La vicepresidenta ejemplificó la posibilidad de que el país se responsabilice de su basura, señalando el trabajo en la cuenca del lago de Atitlán desde Amsclae. Es que sí hay un ejemplo de hacer ahí, en la cuenca del lago de Atitlán, el director de Amsclae ha estado trabajando en la caracterización de desechos sólidos y lo ha hecho ya con ocho municipios a través de nueve estudios de caracterización. A través de esto ha logrado el compromiso de los alcaldes de estos ocho municipios y van paso a paso. Ahorita están ya pensando en esa planta para tratamiento de estos desechos que podría estar ubicada en uno de los municipios, pero por lo que hay, algunos van avanzando porque la caracterización es un primer paso para saber qué se produce y qué se puede hacer, porque ustedes saben que con los desechos se puede producir energía. Actualmente hay un 30 por ciento de municipios que conoce sobre la clasificación de basura.